¿Qué pasa con Celeste Amarilla, por ejemplo, que anunció ayer que iba a retirar su firma del proyecto? Bueno, yo creo que le conocemos a Celeste, me toca estar sentado detrás de ella, así que de repente conversamos, a veces compartimos un mate. Celeste, creo que en algún momento, ayer se aceleró un poco, el día de la reunión de la mesa directiva donde fue presentado el proyecto de ley, fue la primera o la segunda senadora que firmó el proyecto. Y habrá pasado algo, no sé si el cambio de tiempo, algo puede haber ocasionado su momento que espero ella rectifique. Pero te voy a decir una cosa, yo sé que vos tenés la intención de desarrollar esto y lo vamos a hacer, pero es muy importante que los paraguayos sepamos cómo se maneja institucionalmente nuestro país, qué fuerzas están operando. Así que yo te pido que tengas un poquito de paciencia sobre eso. Lo que quieras. Para explicar. No, vos sabés que yo no creo que a Celeste le haya afectado el cambio de tiempo. Yo lo que creo es que acá hay esta fuerza que te dije, fáctica, que está operando. Y yo, estimado amigo, ustedes saben, estoy diciendo nombres y apellidos porque no es que les estoy satanizando, les estoy pidiendo que se transparente el debate público, que sean honestos en el debate público. Y entonces, yo no quiero poner, cómo decir, cargar la tinta en tal o cual persona. Ese no, es mi objetivo. Mi objetivo, cuando yo le nombro a fulano o perengano como input en esta información, es pedirle a estas personas que sinceren su participación en el debate público. Porque creo que los paraguayos tenemos derecho a saber qué fuerzas están operando en cualquier proyecto, este o cualquier otro. Perdón por esta introducción. No, al contrario. Pero es que aquí voy de vuelta. Acá hay una matriz fáctica y mediática, estimado amigo, que está en operaciones. Esta matriz fáctica y mediática está coordinada por una ONG que se llama Semillas para la Democracia. Esta ONG, Semillas para la Democracia, recibe dinero contante y sonante en la embajada de Estados Unidos de una organización que se llama Endowment for Democracy. Y entonces articula con una cantidad de operadores políticos y mediáticos el llamado discurso opositor. Yo no quiero que me crean a mí, entren a la página de Semillas que está en Google disponible y vean el manifiesto de discurso que tiene. Tiene dos paginitas, tiene diez puntos por ahí, no sé, por ahí me estoy hablando de memoria. Y ustedes van a ver, estimado amigo, que el discurso definido por Semillas es el discurso que repiten como loros los ñandés intelectuales de la oposición. Entonces, ¿por qué Nakayama, que hizo lo mismo que Orlando Pener, es santo y Orlando Pener es demonio? Por una simple razón. Nakayama forma parte de ese esquema. Y Pener no. Pero yo no estoy diciendo, mi querida Marta, que vos sos satán. No. Yo estoy pidiendo que se pongan las cartas sobre la mesa y que los paraguayos podamos discutir con transparencia qué fuerzas operativas están influyendo en la toma de decisiones institucionales de nuestro país. ¿Te parece que es de otro planeta lo que estoy pidiendo? Bueno, y si la embajada o el gobierno norteamericano, a través de Endowment for Democracy, está poniendo plata, ¿cuánta plata? ¿Para qué asuntos? ¿Cómo distribuir la plata? Porque es plata de una potencia extranjera. Artículo 126 de nuestra Constitución. Claro, ustedes, Marta querida, hacen una defensa selectiva de la Constitución. El 126 no les interesa porque les afecta. El 201 no les interesa porque les libera a los senadores y diputados de obedecerla a ustedes. Pero a nosotros nos interesa toda la Constitución. Y no nos van a joder. ¿Está? Bueno, entonces, vuelvo a Celeste. ¿Por qué Celeste retira la firma? No, por un mal tiempo, mi querido Orlando. Es por esta fuerza operativa que le está diciendo a Celeste, si vos mantienes tu firma, nosotros a vos te vamos a reventar. Entonces, obviamente, Celeste se tiene que retirar. Y estoy seguro que va a haber mucha otra gente que va a retirar su firma. Pero es de ser cierto y no me animo a discutirlo siquiera contigo. Vos lo estás diciendo por algo con tanta convicción. Pero de ser cierto es alarmante. Es alarmante. Es preocupante. Es alarmante. Pero yo no quiero entrar, o sea, yo no quiero ponerme en paranoico, Orlando. Yo estoy describiendo unos hechos que tenemos que entender nomás. Tampoco estoy diciendo que Marta no tiene que hacer lo que está haciendo. Divino. Cero estrés. Ey, pero con transparencia. ¿Verdad? Porque si no es transparente ahora que es la oposición, imagínate cuando esté en el gobierno. Esa es la proyección que tenemos que hacer. Si ahora que están en la oposición no son transparentes, ¿qué podemos esperar? Cuando estén en el gobierno. Bueno, en fin, o sea, mi punto es que creo que más senadores van a retirarte la firma. Bueno, espero que no. Yo te cuento que hoy he recibido la llamada de varias senadoras, varios senadores de distintos partidos. Vale decir, la senadora Esperanza, Derlis, Bachi, Eber y otros, me han dicho, están del lado del Paraguay, están del lado del proyecto de agua que se lleva adelante, compromiso empeñado. Y no solo eso, tuve que recurrir a todas las posibles fuerzas para sumarlas. Y recibí un sí alentador y un compromiso de varón, pero en serio, y de mujer en serio, de apoyar este proyecto. Así que el agua para el Chaco va a ser una realidad de aquí a muy poco tiempo. Estoy convencido, gracias a Dios, gracias a la sensibilidad de muchas personas que dicen, sí a esto, yo pongo el hombro. Bueno, ahora vayamos al proyecto y después vamos a entrar en una cuestión accesoria, porque hay que aclarar. ¿Por qué tanto quilombo? ¿Qué es lo que pasa con esto? A ver, vos podés ponerme acá un poco más cerca del mapa, a ver si puedo, acercarme un poquito si podés. Ahí estamos, perfecto. Miren ustedes, esto es Mariscal Estigarribia y esto es Vallemi. Esto es el río Paraguay, que ustedes ven ahí, y esto yo supongo, Orlando, vos me explicas, es un acueducto, ¿verdad? Sí, la parte celeste, si me permitís. Este es el río Paraguay, la parte celeste es el canal de agua con un brazo hacia abajo. Esta es la obra que nosotros quisiéramos que se lleve a cabo. Es más, necesitamos que se lleve adelante, mi querido Enrique, audiencia. Y es un proyecto, una idea que nació en el año 2010. Esto viene postergándose, viene postergándose. Se construyó el otro acueducto que realmente nos da pena hablar de ese acueducto. Una cosita, o sea, yo entiendo que este proyecto surge por el fracaso del acueducto, ¿verdad? Sí, hace mucho tiempo se venía manejando la idea de hacer un canal a cielo abierto. ¿Por qué a cielo abierto? Porque permite trasladar una cantidad de agua mucho más grande que un tubo relativamente pequeño, digamos, obviamente. Esto va a trasladar más de 50 veces la cantidad de agua de lo que inyectaría el hoy fallido acueducto. Este anaranjado es el acueducto. Este anaranjado es, esa es la línea donde va el acueducto y la línea de alta tensión de 220.000. Ahí estamos. Así es. El acueducto fallido. El acueducto fallido, realmente. O sea, perdón, el acueducto está construido, ¿verdad? Está construido. Está construido de Puerto Casado a Luma Plata fallido. De Luma Plata en adelante, una red de distribución que creemos que está bastante bien. Primero porque usaron otros materiales, materiales flexibles, por decirlo, de plástico. Entonces, tiene mucha elasticidad, son otras dimensiones, pero los primeros 203 kilómetros se construyeron con caños de fibra de vidrio. Vale decir, imaginémonos un caño de vidrio en un suelo pantanoso, palmar, cuando hay sequía, cómo se rompe la tierra en el Chaco. Entonces, claro, trabaja con el calor, con el frío, con la humedad, con la sequía. Y bueno, no hay forma que el actual acueducto funcione alguna vez medianamente bien, salvo que se cambien los caños de los 203 kilómetros, como mínimo. O sea, eso, perdón por la ignorancia, yo te pido perdón por la ignorancia. No, por favor. Quiero agotar un poco el tema. Este acueducto está trabado, estrancado, no pasa agua. No, no, ni se bombea, ni se intenta. Hace unos dos meses, tres meses por ahí, estuvo trabajando un equipo interinstitucional, ESAP, con el Ministerio de Obras Públicas. Estuvieron trabajando, tratando de arreglar y hacerlo funcionar de vuelta, aunque sea con una muy baja presión, para que algo de agua llegue, especialmente en los meses de sequía. Y no han llegado a Loma Plata con las reparaciones y abandonaron el trabajo hasta donde fui informado la semana pasada. O sea, esta información que vos estás dando es de ahora. Sí, de ahora. Y además, hay que reconocer, y yo no soy experto en esto, pero lo dicen los técnicos, lo dicen los expertos, gente que sabe mucho más que Orlando. ¿Para qué vamos a insistir con un muerto? Es enterrar dinero y nunca tener agua, y mucho menos, en forma confiable y permanente. Entonces, vayámonos más allá a una obra nueva, confiable, como tiene que ser, en forma transparente, clara. Y hoy encuentro, ¿a dónde me voy? Los chaqueños encuentran a dónde se van, a dónde nos vamos. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, los distintos ministerios, en fin, en general, instituciones financieras, nacionales e internacionales, quieren financiar esta obra, pero con mucho gusto, porque tiene sentido así como está planteado. Y no encontré ese apoyo, lastimosamente, en la gente, amiga, de mi partido. Entonces, lloré, no voy a negar, lloré. Y cuando tuve que decidir, o agua o patria querida, me decidí por el agua, porque yo no vine a joder. Yo vine a empujar hasta que haya agua en el chaco, y no voy a descansar antes. Que me disculpen los que no estén de acuerdo conmigo. Ahora, una cuestión última sobre el acueducto. Sí. Esto que vos estás diciendo es correcto. Señores, ¿dónde están los presos? Esto costó no sé cuántos millones de dólares. Y más o menos se habla de 130 millones de dólares. Y bueno, ¿alguien se tiene que ir preso o no? Obviamente. Obviamente. ¿Y no hay nadie preso? Y no. Hasta donde yo sepa, no. Hemos reclamado, hemos denunciado, hemos... Pero aquí también tengo que admitir, Enrique, y a la gente mirarle en la cara y decirle, no es mi fuerte mirar hacia atrás. No es mi fuerte cavar, cavar, cavar. Sí, es nuestro trabajo y deberíamos todos hacerlo, pero ¿quién mira para adelante? Entonces, ¿quién proyecta algo como esto? Entonces, confío que la justicia alguna vez dirá nombre y apellido de los responsables del acueducto fallido. Y hoy, mientras tanto, vamos a construir una nueva obra que va a llevar bienestar a todos los chaqueños por igual a un precio increíble. Una cosita más nomás, perdóname. Yo diciendo contigo en eso, Orlando, no, yo, estimado amigo, sí hay que mirar quién hizo y sí tienen que irse a la cárcel, porque nuestro país tiene limitados recursos. Somos un país muy pobre. Yo estaba contando la vez pasada, hablando, esto no tiene nada que ver, porque quiero ponerle un contexto nomás, ¿por qué creo que se tienen que ir a la cárcel las personas que malgastan el dinero público? A mí, amigos, cuando ustedes miran los comparativos de ingreso per cápita, nosotros estamos atrás de África. ¡Muy atrás de África! ¡De África! Y todavía hay pedantes como yo acá diciendo, no, pero África. No, no, no. Miren los números que publica el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, están en sus páginas web. Y nuestro PIB per cápita, estimado amigo, está muy atrás de África. Así que nos estamos haciendo rulos al cohete. Somos un país muy pobre. Y entonces, ahí es donde diciento contigo, Orlando, porque, no, 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 no. 130 millones de dólares tiraste a la basura, pero señor, ataca un bus. ¿Entendés? ¿Cómo es esto? Permíteme, Enrique, darte la... O sea, a lo mejor no me voy a entender bien. Vos tenés mucho training. Y doy gracias a Dios que no corría el rally del Chaco cuando yo corría porque hubiera ganado vos y no yo. Pero bueno, entre paréntesis. Por supuesto que tienen que ir a la cárcel. Ahora, está la Contraloría General de la República, está la Fiscalía, está el Poder Judicial. Y ahí, bueno, dicho sea el paso, por lo menos mencionar cuándo los paraguayos y las paraguayas vamos a ponernos de acuerdo para combatir la impunidad. ¿Cuándo? Pero todo el paraguay va a cambiar con un solo hecho, que sería eso. ¿Metiste la mano en la lata? Adentro. ¿Faltaste allá a una ley, a la Constitución? Castigo ejemplar. Así que ojalá, ojalá también del Poder Judicial se despierte, se dé cuenta que es un impedimento para el bienestar del paraguay. Así como funciona hoy. Justicia tardía, no es justicia. No. Justicia tardía, no es justicia.